El reto es difícil los guatemaltecos, ahora ya no se dejan, salen a las calles a manipular por cualquier cosa. Efectivamente, y eso es bueno, eso es bueno para gobernar porque así vamos a tener verdaderas auditorías sociales. En cuanto a la segunda vuelta, ¿cómo ve su contribuyente, que sería el más próximo, en este caso Manuel Valdizón? ¿Su organización política se ve fuerte para la segunda vuelta electoral y competir contra Valdizón? Honestamente yo lo veo a él disminuido. Si ustedes se dan cuenta, durante los últimos dos meses de tener más de 40, va por 19. Entonces yo creo que es más que evidente que su organización ha sufrido todo un desgaste. ¿Eso quiere decir que usted ya se siente ganador? No, eso quiere decir que son los hechos. Entonces ahora hay que trabajar más. También te quiero decir que hay un refrán popular que dice que del plato a la boca se caen las sopas. Es que hay que trabajar durísimo. ¿Cómo enfrentaría un congreso dividido? En este caso, Jimmy, no sé también si lo podemos molestar como un intercambio. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahorita vamos a ver cómo logro atender a todos. Palabrita que será un privilegio estar con todos. Solo denme chancecito y yo voy a tratar de estar con todos. ¿Les parece? Que haya partido por primera vez en las elecciones, ¿no creen que sería una debilidad para la segunda vuelta competir con Valdizón? Perdón, no te entendí. Si es su primera vez compitiendo en un proceso electoral como presidencial, ¿qué sería una debilidad para competir con Valdizón en la segunda vuelta? No, no creo. Bueno, van a votar porque falta la segunda vuelta. Cabal, cabal. No se van a caer a los jóvenes. Un saludo para mis amigos de la Red Noticias. ¿Para que la llevemos a la gente? Ah, para que la llevemos. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Espérame un segundito. Ahí va, ahí va. Sí, todos me están esperando. No, 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 no. Hagamos una cosa. No, no queremos molestar. Les prometo, les prometo que voy a estar en todos. Hagamos, hagamos una cosa. Les prometo. Jimmy, Jimmy. ¿Cómo estás? Vamos a molestar a alguien. Hey, Jimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Jimmy. Dios te bendiga. Mucho gusto. Se va a molestar. Se va a molestar. Bendiciones. Gracias. No sé si lo molestes. Dios está con nosotros. Claro. Vale. Fíjame, señoras unidas. Yo estuve cubriéndolo todo el día. No sé si nos da ese chance. Todos los días estuve ahí. Vamos. Se estuviste a sufrir. Para FEJER. Mis amigos de FEJER, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por el apoyo que nos dieron siempre. Un saludo a todas mis radios comunitarias. Un saludo a toda mi gente. Muchas gracias por el apoyo, mi hermano. Miren, pues, hagamos una cosa. Necesito ir con el Tribunal Supremo Electoral. Soy el representante legal del partido. Necesito hablar con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Y les doy mi palabra, que voy a pasar a todos los medios. Yo soy amigo de los medios. Quiero estar con todos. Solo necesito que cumpla mi responsabilidad como el secretario general del partido. Y les doy mi palabra, que voy a pasar a todos los medios. ¿Les parece? Con permiso, jóvenes. Vamos a pasar, por favor. Estoy feliz, eriquita. Estoy feliz. Señores, por favor. Estoy agradecido con Dios, con el pueblo de Guatemala, comprometidísimo y con mi equipo. Mi equipo fabuloso. No, va a ir a hacerlo desde el Tribunal Supremo Electoral por ser representante legal del partido. Y de Ojasac, por cargo. Les doy mi palabra. Les doy mi palabra. Les doy mi palabra. Les doy mi palabra. ¿Qué hicieron?